Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo listar el token de USDT dentro de nuestra cuenta de Metamask para que tengamos disponible este token y podamos utilizarlo convertir criptomonedas en USDT y tenerlo dentro de nuestra billetera. Por eso, si aún no sabes utilizar Metamask o crearte una cuenta, te dejo un video tutorial aquí arriba en las tarjetas donde expliqué en detalle cómo utilizar la plataforma de Metamask en que consiste todas las características para que lo entiendas perfectamente. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más. Vamos con la intro de toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos en su vuelta, vamos al ordenador inmediatamente. En este caso, vamos a listar el token de USDT dentro del ordenador, pero el proceso es exactamente el mismo dentro de nuestro celular. Nosotros lo que vamos a hacer, teniendo en cuenta que ya nos hemos loggeado dentro de nuestra billetera de Metamask, en este caso, la billetera, suscríbete, y aprovecho para decirte que te suscribas al canal si al final del video te ha servido, y que dejes las dudas en los comentarios, si es que las tienes para que las resolvamos todos juntos, y una vez estamos dentro de nuestra cuenta, vamos a abrir una pestaña nueva, y vamos a pegar la plataforma de CoinMarketCap. Obviamente, tendréis el link en el primer comentario para que podáis acceder rápidamente a él, y CoinMarketCap básicamente es una página web donde listan todas las criptomonedas con todos los contratos existentes. Nosotros vamos a poner USDT en el buscador, que es el César, y vamos a abrirlo para que nos aparezca aquí. Aquí nos aparece el contrato de Ethereum con el zorrito en Metamask, si tienes instalada la extensión, y podemos hacerlo de dos maneras. La primera manera, en este caso, es de forma manual. Nosotros vamos a la plataforma de Metamask, nos vamos a import token, escribimos USDT, y vemos que nos aparece aquí, pero también puedes añadirlo de otra manera, si no te aparece, si todavía no te aparece, puedes poner dirección del contrato del token, y aquí, obviamente, tendremos que poner la dirección de este contrato de aquí, le damos copiadres, lo pegamos aquí, vemos USDT, custom token, y nos aparece este token de aquí, le damos a import token, y ya nos aparecerá en suscríbete, el token de USDT. También puedes hacerlo dándole a zorrito de aquí, ¿vale? Se nos abre esta pestaña con la Metamask Notification, está cargando, y una vez acabe, pues podemos agregar el token, perfectamente, a nuestra plataforma de Metamask, para que nos aparezca también ahí, refrescas la página, y ahí mismo nos aparecerá el token de USDT, listo para poder utilizarlo, convertir criptomonedas, y retirarlas, si es que nosotros queremos. De esta manera, te he enseñado a importar el token de USDT dentro de la plataforma de Metamask, de manera súper fácil y súper sencillamente. Si te ha servido el vídeo, dale un súper like, mírate tu otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espera que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien! ¡Chao!